Sí, el día martes una persona trajo una muestra particular para analizar, la misma dio positiva, se trabajó toda la tarde porque por lo general las muestras se hacen todas juntas, si llega a dar positiva se va separando y se hace de una. Se estuvo toda la tarde del martes para poder identificar cuál era la muestra que había dado positiva, se le informó al propietario que tenía un animal propio, que lo había llevado a un campo para engordar, lo que se hizo se informó en forma automática al Ministerio de Asuntos Agrarios y a SENASA. Y al día siguiente, o sea en el día de ayer, a la mañana temprano, fuimos hasta el campo a verificar en qué condiciones se encontraba el campo, a ver si tenía más animales y ya trabajó el Ministerio de Asuntos Agrarios y a SENASA interdictando a los cerdos. ¿Había mucho? Sí, había bastantes. No, hay que ver a qué le llamamos mucho. ¿Cuántos, 10, 15, 20? Por ahí, sí. En realidad esos cerdos son del propietario del campo que no es la misma persona que trajo la muestra. La persona que trajo la muestra le habían regalado al cerdo, lo llevó a engordar y ahora quiso facturar. Cuando vino a analizar salió que era positivo. Lo que se hizo fue decomisar todo el resto del animal para poder mandarlo al digestor y poder eliminar y destruir la carne. Está contaminada. ¿Pero qué? ¿Se secuestaron todos los cerdos que había? Lo interdictó el Ministerio y SENASA. Aunque no eran del señor este. Y lo que pasa es que al estar en contacto con el animal es una forma de poder prevenir. Pero bueno, lo que queremos recomendarle también a la población es que si van a facturar, que por favor traigan la muestra. Porque de esta manera podemos prevenir la enfermedad que tuvimos el año pasado. ¿Y los otros cerdos que estaban ahí, algunos detectaron con triquinosis? No se puede detectar a la vista la triquinosis, hay que hacer los análisis. Después cuando están interdictados, después a medida que se vayan matando se van a poder identificar. Pero en el predio no había cuevas de roedores, estaban en condiciones. Eso también es para tener en cuenta. Por eso las personas que vayan a comprar animales para realizar este tipo de embutidos, que vayan hasta el campo, miren en qué condiciones están los corrales, si hay roedores, cuál es la alimentación. De esa manera podemos identificar después si el animal puede o no puede llegar a tener triquinosis. ¿Pero en el predio estaba en condiciones o no estaba en condiciones? El campo estaba en condiciones. Lo que no sabemos es si el animal ya vino con la larva o se contaminó en el predio, claro. ¿Pollos también? Pollos también, eso fue en una carnicería, eran pollos de procedencia clandestina. Ah, ok. Sí, 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 sí. ¿Eso famoso, pollo del campo? Exactamente. Bueno, no se sabe si son, no se sabe la procedencia, de frigoríficos no son. Y por ende no han pasado a la inspección veterinaria. ¿Eso fueron todos secuestrados? Sí.